Oriente es la tierra donde amanece más temprano Ya a las seis la los paisanos se regresan de la mar Alegre pues el peñero viene cargado de peces Y un pájaro hace las veces de guardadora nacional Oriente es la tierra donde amanece más temprano Ya a las seis la los paisanos se regresan de la mar Alegre pues el peñero viene cargado de peces Y un pájaro hace las veces de guardadora nacional Y es que en Oriente mi hermano la mar tiene otro color Y el amarillo del sol es un poco acafranado El aire es menos pesado Y la luna es una flor que perfuma con amor A quien está enamorado Por eso Oriente cuñao lo llevo en mi corazón Y es que en Oriente mi hermano la mar tiene otro color Y el amarillo del sol es un poco acafranado El aire es menos pesado Y la luna es una flor que perfuma con amor A quien está enamorado Por eso Oriente cuñao lo llevo en mi corazón En la playa las mujeres buenas, mozas y sonrientes Hacen monerías decentes por rebajar al pagar Un jurel, dos corocoros y una hermosa catalana Comienza así la mañana bajo un cielo singular En la playa las mujeres buenas, mozas y sonrientes Hacen monerías decentes por rebajar al pagar Un jurel, dos corocoros y una hermosa catalana Comienza así la mañana bajo un cielo singular Y es que en Oriente mi hermano la mar tiene otro color Y el amarillo del sol es un poco acafranado El aire es menos pesado Y la luna es una flor que perfuma con amor A quien está enamorado Por eso Oriente cuñao lo llevo en mi corazón Y es que en Oriente mi hermano la mar tiene otro color Y el amarillo del sol es un poco acafranado El aire es menos pesado Y la luna es una flor que perfuma con amor A quien está enamorado Por eso Oriente cuñao lo llevo en mi corazón Por eso Oriente cuñao lo llevo en mi corazón Por eso Oriente cuñao lo llevo en mi corazón Por eso Oriente cuñao lo llevo en mi corazón Por eso Oriente cuñao lo llevo en mi corazón